Me escriben a Rosenfeld también, Wanda Sanita tanto tiempo, dice El que se iba a encargar del registro de la marca, me habla del tema Wanda Nada y la marca Wanda Cosmetics Era la empresa que se asoció para la explotación de los productos Recién nos llegó esta noticia que alguien la habría registrado, así que iremos a juicio por los derechos de Wanda Ahí es diferente Acá tengo una información que tiene que ver con los derechos Eso es distinto, porque era como un socio que hacía los productos No, no, no Si demostrás actividad comercial de uso de marca antes del registro, lo ganás Pero no fue antes Es que Wanda tiene todo para ganar, ¿eh? Por eso, o sea, yo no entiendo nada de eso Pero ella ya había empezado Pero intuyo que si el chabón, por más que haya reservado nombre hace 500 años, no hace nada con ese nombre No, igual es tuyo, ese registro es tuyo Puede ser tuyo, pero digo, hay un... Wanda lo va a ganar de todas formas porque tiene mucho para probar Vieron que Wanda igual, como están con 20 negocios a la vez siempre Se asoció a una aplicación de FotoHot FotoHot, exacto Esa dice que es socia, como dueña Es la imagen Embajadora Igual, pero a esa aplicación, o sea, lo que yo tengo entendido Ahí están todas las argentinas, ¿no? Sí, pero estaba Cintia ahí ¿Estás o...? No, ya no Ya te bajaste Cintia, corregime si esto es así Pero estaba Silvina Luna, estaba Flor Peña Es que te llaman Flor Viña Flor Viña Flor Viña también Hace poquito duro ¿Te llaman? ¿Te llamaron? Sí, para proponerme un buen contrato No me interesa No me interesa Una tetita Una tetita Siento que es una pelotudez, ¿viste? No, pero podés hacer el contenido que vos quieras Ahora lo virlaron, ¿eh? Ahora lo virlaron Si querés podés subir hasta videos de entrenamiento Claro Antes eran videos como eróticos No, ahí fue más de lo mismo Te bañaba casi No, no Escúchame, ¿puedo hacer fotos de pies? ¿Esto es de ahí, lo de Wanda? Sí, lo de fotos de las piezas Sí, sí Tiene lo guay Sí, ese tipo de videos Está como con cara de dormida Está como begotera, tipo Igual me sorprende que Wanda haya elegido esto, ¿no? A mí no, por la guita que le van a haber puesto Un palo Pero necesita más plata, chicos Bueno, pero a ella le gusta que le van a guita No es que se queda conforme Sí, bueno, pero a mí me parece que esto ya, no Mi punto de vista ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hay una familia, porque tiene hijos Me parece que ya está, o sea Pero con todas las topas revistas que tienes y googleás Esto es otra cosa Esto ya me parece como que es Pero es que es cuidado, mirá Hasta ahí no mostrás nada Te mojás un poco la remera y ya está Claro, es cuidado Bueno, ¿saben a quién llamaron para sumarse a esta aplicación? A ver ¿Vaira? No, no, totalmente Fuera de registro Porque buscan también personajes que no sean Las que ya mostraron mucho el cuerpo Claro A la Joaquín Me encanta Me gusta a la Joaquín Tiene un perfil Pero a la Joaquín no se puede Está muy arriba Espero que no agarre, ¿no? No, sería un error No creo que lo agarre Me encanta igual Factura Wanda va porcentaje de las ventas Eso es lo que se quiere decir Entonces tiene una sociedad Yo entiendo que cuando firmás un contrato Te pagan Porcentaje alto, me dijeron No, no, no Es así Ellos te figuras como Wanda Te pagan un fijo Alto, altísimo En este caso un palo verde Dicen No para Igual la B5 Wanda Que hagan de todo De cada Están vigentes Admirable Recontra Y después lo que le pasó con la salud También ella decía como que Obvio Todo lo que fue laburar para ella Significó El seguir estando y haciendo Lo de la Joaquín es así Le hicieron un estudio de mercado Y dio Muy alto O sea Porcentaje Aprobado ¿A ella le interesó? Ah mira Vamos a ver si se hace En el caso de Wanda fue un acuerdo Eligió a uno de los fotógrafos de Playboy Y se lo mandan a las partes del mundo Donde estaba Ganaron una fortuna Porque tiene público en todo el mundo Claro Bueno Por ahí con los turcos Tiene más proyección Tiene más proyección Tiene mucha proyección ¿Cómo es el negocio? Icardi se cuetea Porque Icardi Siento que Icardi no puede decir nada Pero ya está de rehén también Como se hizo la gran China ¿Sabes qué? Tiene que cerrar la boca ¿Cómo es el negocio? El negocio es así Ellos te proponen un fijo En figuras como Wanda O sea la mayoría va a porcentaje Pero figuras como Wanda Van a un fijo Si vos superás ese fijo Ya empezás a comisionar adicional O sea te dan el fijo Y el adicional por superar Hasta tanto te llevas tanto Y después porcentaje Es un seguro Si lo superás Si a ellos le va mal Problema de ellos Si vos O sea si le va bien Genial y te dan una comisión Alta también ¿Cómo es el tutorial Que te da la empresa? ¿Tenés que hacer qué? Lo que vos querés En este caso Cambió muchísimo Si vos subís un video así sentada No, no es lo mismo No, te tienen que aprobar El material Refregándote No, pero para poder subir A salidos de entrenamiento O sea ahora cambió Absolutamente todo Pero si vos lo subís Con un bus oversize No, es con la sentadilla Con la calza clavada El sexo y el cuerpo Siempre venden mucho más O sea es así Obviamente vas a tener O sea si vos Traccionás más El negocio es mayor Pero en este caso Que ya le pagan un palo verde Y yo subo un costo así Ya está Ya está La mata la tengo Y son por gener Mirá el palo de tu cola segura Está ahí y ahora Pero ella lo tiene de verdad Yo me era ficticio Pero Por lo general Los contratos son por tres meses Claro Porque van probando Cada tres meses Porque van probando Y si vos querés la platita Igual yo no sé Ya contratos de un millón de dólares Me parece un poco Dudamos ¿no? Sí total Todos un millón Todos un millón Todos un millón Porque tener a mente Millones de dólares Sacando a los jugadores No pero es la cara mundial De esta aplicación La cara mundial Pero mundial Si la aplicación no existe en el mundo Eso es lo que yo digo Es local Capaz quiere No es como No es local Internacional No es OnlyFans Que está así en el mundo instalada Es más chiquita Más Mercosur Bueno En ese sentido Me da curiosidad De dónde sacan O sea En qué momento No preguntemos Esas cosas ¿De dónde sacan Data Plans? Bueno Hay dos caminos Capaz alguien sabía Capaz hay una persona Pero igual se vende mucho Con el sector Sí pero digo No es una aplicación No conozco gente Que la consuma Claro ¿Cómo tienen un millón de dólares Para darle a Wanda? Supuestamente Un supuesto millón de dólares Bueno acabo de entrar acá En esta aplicación Y una ex gran hermano está ¿Colmenero? No Podría Hay mucha gente ¿Qué pagaste? No no Puedes entrar Ah la suscripción son 15 dólares ¿Coti? Entre 10 y 20 Es más vieja Más vieja Mariela No la vas a sacar Mariela Montero Capristo No la vas a sacar No le digas vieja No no Capristo no Es una que cuando entró Es una que cuando entró Se ardone Se volvió lo que en la casa A ver si se acuerdan Ah si Griselda Muy bien Griselda Sánchez Está ahí metida La bomba Y se fue a Chile ¿No? Ya Bueno Guipo Griselda Estaba casada Con un director de cine Y hacía películas Ah mirá Si 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 No me acuerdo quién es Es una morochita Una morocha muy linda Estuvo por entrar patinando Y no entró Estamos con la vintage Una de las que quedó Un par de días Tenemos que sacar a flote Todas las cosas del patinando Es maravilloso Si Es de culto Bueno acá me agregan esto Mirá El arreglo de Wanda Es al 80% De las ventas Ella por el análisis Que hace es Le pronostican Un palo O sea un millón de dólares Cada seis meses Te digo Y toda la logística Por lo menos de Wanda Es de la productora Es de la productora No te digo que es lo que dicen En televisión Porque A ver Tienen un montón de contratadas Imaginate si vos le decís Que te pagan un fijo Y después a comisión Se te vienen todas al humo Y quieren el fijo Tal cual Es lo que tienen que decir Ella cobre un fijo Y si pasa ese fijo Comisión Claro Es así Y pero ahora que Wanda Vos coño Van a ir todas al fijo Pero no le llega Pero tenés que ser Wanda Sí Claro papi O la Juaki Tenés que Claro Pero Wanda ¿La vende o da prensa? Para mí da prensa Yo no sé si vende tanto No A mí da mucha prensa Gratis En make-up En make-up te digo que no Porque tiene rubro Ah no vende No pero tiene buen marketing Sí 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 hablo con conocimiento Pero qué pasa No yo creo que mucha gente Quiere seguir a las Cardassas Con la mano de las Cardassas Porque estudié marketing ¿Qué cosa? Yo también estudié ¿Para qué sirve el buen marketing Si vos no lo utilizás para la venta? Porque ella es un No no Ella es un todo El producto Wanda Para mí el producto Wanda Para ella misma Convejamos que caso Wanda Es especial A ella le encanta La televisión Le encanta la exposición Le encanta estar Sí le encanta estar Y está buenísimo No pero además todo esto No lo podemos analizar Como un producto de venta Porque o sea Si yo sí lo hago por venta ¿Me entendés? Claro O sea yo puedo tener una desgracia Pero te posteo el delineador Para cagar vendiéndome Sí pero el producto Wanda Es Wanda No el delineador Que después Es la de ella Es la de ella Es como Zayda Es diferente Esta es Griselda Sánchez Sí yo la tengo igual Divina Sí divina Sí es linda Independientemente De cuánto vende al maquillaje Todos estos kiosquitos También la posicionan a ella Como una mujer de negocios Y eso es una buena imagen Que también le sirve Para circular Sí Yo me diverticaba de todo Sí sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!